¿Qué es la tarifas? Estoy aquí porque me convoca la gran preocupación y ocupación que tenemos por el tema de las tarifas. Me llama la atención los pocos que somos, me llama la atención que somos los mismos, los que estamos siempre tratando de arengar y que la gente venga y se convoque y se una al reclamo. Nosotros estamos aquí firmes, como hace tantos años que lo estamos haciendo. Antiguamente como dirigente gremial empresario lo hice en épocas difíciles, allá por el 2001, junto con compañeros de Apime y siempre en la calle reclamando. Considero que el vecino tiene que tomar conciencia, tiene que informarse, tiene que buscar la información, tiene que conectarse. Con nosotros, con sus vecinos que actúan, escuchar un poco a los demás, informarse a través de medios alternativos y no por los medios hegemónicos. Tratar de llegar al amigo, al vecino, al familiar y convencerlo y llegar hasta acá, hasta este tipo de movilizaciones que se están haciendo semanalmente o mensualmente. Acá hay proyectos de otras movilizaciones para el futuro porque evidentemente las tarifas van a seguir aumentando. Esto no tiene fin. Es increíble como el gobierno, estando en una situación caótica, prácticamente endeudando al país en la forma que lo está endeudando y sumergiéndonos en una crisis tan profunda, siga aumentando las tarifas. Es increíble cómo permite eso y cómo están permitiendo la especulación financiera y la bicicleta financiera y la fuga de capitales afuera del país. Es realmente increíble. Y que la gente eso no lo sepa, no lo escuche o no le interesa escucharlo, es más increíble. La complicidad también es culpabilidad. Ser cómplices de un desmoronamiento de la sociedad a través de la destrucción de la industria, de las pequeñas y medianas empresas, de los puestos de trabajo, es complicidad. Los invito a que participen. Muchas gracias.